Tres en una, actualidad, política, cultura y mucho más con la conducción de Charo Álvarez y Fermín Pacheco. Tres en una, en Caput. Buenas noches a todos, a todos los oyentes. Acá en otro lunes lluvioso, desde Radio Caput, tres en una, acá con la conducción de Charo Álvarez y de Fermín Pacheco, quienes está hablando. Bueno, hoy se nos viene un día especial, una jornada especial. Charo, quien sigue lastimada, tuvo un accidente doméstico, así que hoy me van a tener que aguantar a mí solo. Esta noche vamos a tener un invitado especial que nos va a hablar un poco de lo que son las relaciones internacionales, de lo que sucedió esta semana pasada con el tema China, lo que viene sucediendo con España. Nos van a comentar un poco, sobre todo, cómo viene el gobierno con las relaciones internacionales. Así que, en un ratito ya vamos a estar hablando con el compañero amigo personal, además que le tengo un gran aprecio, Joaquín Rivera, militante de la Ciudad Bolívar, además es el titular de Relaciones Internacionales del PJ Cava. Y además, bueno, tiene un grupo de estudio que se llama Soberanía Estudio, al cual he visto nacer y he visto transcurrir. Así que, bueno, nada, tiene mucho para contarnos y tiene mucho para innovarnos. Así que no sé si está Charo ya conectada ahí en el Zoom para saludar y para estar presente. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, acá nuevamente desde mi casa, porque estoy con el reposo, pero vamos mejorando de a poco, por suerte. Bueno, lo importante es que estemos mejorando, al nivel salud, en algo venimos mejorando. Eso está bueno, siempre. Bueno, otro lunes lluvioso, así que ya me voy a cobrar dos lunes lluviosos, ¿eh? Dale. Pero bueno, nada, estaba haciendo la introducción ahí, Charo, no sé si me escuchaste, sobre que vamos a estar con Joaquín en un rato. Y bueno, estaba comentando un poco esto, Charo, de lo que sucedió con mi ley, el tema China, y el tema de lo que sucedió con España, de esto que mi ley tuvo este percance con el ministro de Transporte español, el cual voy a decir que tampoco me parece correcto que un ministro extranjero hable de esa manera, de un mandatario electo por el voto popular, porque eso es verdad, mi ley fue electo por el voto popular. De un país. Tampoco me parece que mi ley, con las formas que tiene de hablar sobre todo de la gente y del que piensa diferente, se sienta de esa manera. Pero bueno, para eso lo vamos a tener a Joaquín ahora en breve, y hablar un poco sobre todo de lo que viene pasando con China. De que Mondino la semana pasada estuvo diciendo que los chinos son todos iguales, cosas que a uno le parece xenófobo, le parece racista, le parece violento, le parece además una cuestión poco diplomática de un canciller, o de una canciller, mejor dicho, en este caso. Lo que me sorprende en relación a eso, aparte, tiene que ver con que parece que nos estuvieran cargando todo el tiempo, y al mismo tiempo se supone que es algo serio, porque es justamente la representante a nivel internacional de nuestro país, pero cuando tuvo que explicarlo, digamos, el propio periodista, que no es justamente un periodista de C5N, le planteó la cuestión xenófobo y tuvo la oportunidad de poder, aunque sea decir que se había equivocado, pedir disculpas o algo, sin embargo dijo que se había malinterpretado, cuando quedó más que claro lo que quiso decir, y que salgan con cara de piedra a decir como que no fue lo que dijo, la verdad es que, digamos, no solo perjudica las relaciones, también todo lo que tiene que ver con China, hoy pensaba en lo que pasa en la tucha, la cantidad de despidos que hay, y el tema de que estén frenando la construcción de un proyecto que estaba en su, por lo que tengo entendido, y ahora también vamos a profundizar con Joaquín, estaba financiado de alguna manera por fondos chinos, en qué queda eso, en qué queda la deuda que tenemos con China también, así que bueno, hay mucho por saber. Hablando de chino, le vamos a agradecer a nuestro chino, nuestro operador, que yo me olvido y pido perdón en nombre de Tres en Una, pero le mando un gran saludo y agradecerle que todos los lunes nos viene acompañando, así que le vamos a pedir al chino, le voy a preguntar al chino, a ver si ya lo tenemos a Joaco, como para arrancar a charlar un poco de esto, y que él obviamente nos cuente ya de una mirada más experta, y más, con mayor conocimiento que nosotros. Ahí no sé si me escucha Joaco. Sí, sí, sí. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué haces, Joaco? Qué alegría escucharlos. Ahí estábamos hablando antes con Joaco, que él andaba de sus días ajetreado, y ahora está hiper, hiper recontrapresentable, así que le agradezco que el lunes a la noche primero que esté acá. Acá estamos con Charo, que también está por Zoom. Joaco, te cuento, tuvo un percance doméstico, en el cual la obligó a quedarse en casa. Pero bueno, estábamos hablando, Joaco, voy a hablar como somos, como amigos, un poco de lo que viene pasando con China, y con esto que obviamente explotó con el tema de la declaración de Mondino, diciendo una cosa que es totalmente violenta y fuera de lugar, sobre todo para un canciller y un diplomático. Bueno, nada, a ver cómo también se ve desde el otro lado, cuál es la opinión del gobierno chino, cómo es esa opinión. Bien, primero, Fer, Charo, agradecerles la invitación. La verdad que para mí es un placer estar acá hablando. Ya hemos pasado por este programa, creo que el año pasado, también charlando sobre estos temas. Así que siempre a disposición para discutir esto y otros temas más. Pero bueno, me parece que la política internacional cada día toma más presencia y más relevancia en la dinámica y en la agenda cotidiana de la Argentina. Y me parece interesante que nos tomemos el tiempo para pensar, para estudiar, para tratar de interpretar también qué está pasando y cuáles son las acciones que está tomando la actual administración del país, ¿no? Que, bueno, vos muy bien, Fer, lo mencionabas recién con el caso último. La verdad que lo que tiene esto es la característica de que todos los días nos encontramos con una historia nueva y en particular siempre hay una historia nueva que nos deja mal parados, me parece a mí como país, y una historia nueva que siempre tiene de protagonista o a la canciller o al presidente y tiene también como protagonista el escándalo o declaraciones que están por fuera de lugar. En este caso, ya bueno, y la otra característica siempre está China y algún componente xenófobo o discriminador en parte de los argumentos que toma el gobierno. Pero me parece que hay que ir un poquito más atrás que tiene que ver con la posición que ha tomado esta administración vinculada al alineamiento directo con los Estados Unidos y en particular con el tema Israel y eso me parece que define las grandes directrices con las que este gobierno se está moviendo en la diplomacia y en la política internacional. Milley está parado en un mundo que pareciera surrealista, que casi que no existe al día de hoy, donde él plantea al comunismo como el gran enemigo y el gran rival a vencer por parte de sus ideas de la libertad y eso la verdad que no se puede, no existe hoy en día el mundo que plantea Milley, ese mundo de la guerra fría, digamos. Poco podemos pensar también que Rusia hoy por hoy se puede definir como comunista, digo, si algo no tiene Putin en su definición ideológica y programática de su gobierno es una mirada comunista de las cosas y menos que menos Lula da Silva, que es el otro que fue apuntado por Milley en la definición de cuáles son los grandes comunistas del mundo y por ende enemigos de su administración. Pero para entrar en el tema China lo primero que veo y lo primero que hay que mencionar es la posición que ha tomado la Argentina respecto al principio de una sola China, ¿no? El reconocimiento a las autoridades de Taiwán ha sido, me parece, para mí el primer paso de una escalada en términos de conflictos diplomáticos que después intentan bajarle el volumen o bajar la tensión. Pero me parece que hay una estrategia que desconozco si es coordinada, a veces parece que es una estrategia más producto de la improvisación y el desconocimiento que otra cosa, pero hay una forma de actuar que es primero decir cualquier cosa o recibir, en este caso, a funcionarios del gobierno de Taiwán con lo que eso significa para las relaciones de un Estado soberano como es la Argentina y la República Popular China, ¿no? Es una verdadera ofensa. Pensemos que China se rige en su constitución por el principio de una sola China que lo que establece es que el devenir de la historia de la República Popular China va a unificar a Taiwán y a China. O sea, existe para China y para todos aquellos estados que nos vinculamos con la República Popular China una sola China. No hay dos. Hay solo una. Y ese es el principio básico y diría la piedra angular donde se rigen las relaciones internacionales y la diplomacia de China para con el resto del mundo. De hecho, en nuestro continente solamente, si no me equivoco Bélice, Guatemala y Paraguay son los únicos tres países que reconocen a Taiwán a la República China no a la República Popular sino a Taiwán como un Estado soberano y eso le implica las no relaciones con la República Popular China. Un ejemplo muy nuevo que ha establecido relaciones es la República de Honduras que ha roto relaciones con Taiwán reconociendo el principio de una sola China y a partir de ese reconocimiento establece una embajada en Beijing de la República de Honduras y esto sucedió hace no menos de un año más o menos. Con lo cual también ahí lo que vemos es el proceso histórico y el tiempo que se toma la República Popular China para ir construyendo esta diplomacia para ir construyendo este sentido y esta posición del Estado chino sobre la existencia de una sola China con lo cual no me quiero ir muy en las ramas pero me parece que ahí tenemos el principio de los problemas el reconocimiento el desconocimiento del principio de una sola China que después la Canciller intentó enmendarlo con algunos comentarios tuvo reuniones con el embajador chino en Argentina el señor Wang Wei donde pudieron clarificar y tratar de reencauzar esta posición pero China ha sido el blanco preferido de este gobierno para todo tipo de críticas y como la muestra del antagonismo a lo que quiere construir esta administración y en base a eso me parece que ese es el principal error pensar en China como un adversario o pensar en China como un modelo equivocado sino que lo que claramente se puede vislumbrar estando allá y a la distancia también es el desarrollo que ha tenido la República Popular el crecimiento no solo económico sino tecnológico de innovación que ha tenido en las últimas décadas y estando en un proceso histórico donde China desde 1949 se ha tomado como propuesta dedicarse 100 años a volver a ser el centro el reino del centro como bien lo dice su nombre volver a ser esa China que fue en el siglo XIX siglo XVIII y durante casi toda la historia de la humanidad esa China potente esa China que ha tenido una incidencia en la economía mundial de forma considerable y me parece que hay que entender que estamos en el proceso de esos 100 años de 1949 hasta el 2049 que se van a cumplir donde China se ha propuesto volver a ser ese país pujante y que toma decisiones y que va conduciendo a la humanidad y a la totalidad de las naciones con características muy distintas a las que estamos si quieren acostumbrados de este lado del occidente sobre la lógica con la que se conduce o se propone un futuro para la humanidad hoy Xi Jinping viene planteando con muchísima fuerza la propuesta de un futuro compartido para toda la humanidad viene planteando una propuesta de seguridad global donde el eje es obviamente el centro es el ser humano el bienestar el desarrollo la innovación la tecnología pero también es una propuesta pacífica China es una de las potencias que en los últimos siglos podemos decir que no ha ocasionado ninguna guerra no ha invadido ningún país ni ha generado inestabilidad en ninguna otra nación bueno eso claramente es una forma muy diferente a como conduce hoy tal vez la hegemonía vinculada a los Estados Unidos que tienen una práctica que está muy clara en términos de cómo ellos dominan y gestionan el conflicto internacional pero bueno me parece que esto de la posición de Mondino que tomó relevancia estos días que dijo que bueno los chinos son todos iguales me parece que muestra con claridad el desconocimiento de parte de la canciller sobre la historia del pueblo chino y su desarrollo su devenir histórico demuestra tal vez la improvisación en cuanto a cómo se lleva adelante este tipo de relaciones y después se muestra bueno una mirada si tienen hasta de clase sobre cómo ellos comprenden y se relacionan con el resto de los países entonces ahí tenemos una muestra una lamentable muestra de cómo el gobierno se viene vinculando sobre todo porque China hoy es el segundo sello comercial de la Argentina es un país donde tiene una de sus mayores inversiones en el extranjero es las centrales hidroeléctricas en el sur o sea es la inversión más grande en términos económicos que tiene China afuera de su de su país y bueno el gobierno viene frenando ese tipo de proyectos viene frenando a su vez bueno recién comentaban también el tema de Atucha y hay una podemos decir una relación distante con la República Popular China que ha llamado varias veces a tener que explicar y cuando uno tiene que dar explicaciones claramente empieza desfavorable ahí entiendo que perdón Charo quería consultarte con respecto a vos pones como punto de inflexión digamos el reconocimiento que hicieron de alguna manera con Taiwán pero también me pregunto creo que no es inteligente pelearte más allá de que se nota que quieren quedar bien digamos con Estados Unidos desconozco si esto tiene que ver con un pedido concreto por parte de Estados Unidos porque el desarrollo de lo que tiene que ver con la cuestión de energía y nuclear digamos por lo que estuve escuchando tiene que ver también con un avance y un desarrollo a nivel país por un lado en una carrera que tiene digamos otros contrincantes para decirlo de alguna manera otros competidores eso por un lado y por otra parte hay una deuda que se tiene desde la Argentina digo no me parece inteligente pelearse con alguien al que le debes plata para empezar Charo para complementar lo que vos decís que era una de las también de las cuestiones que es interesante y que es hablar es esto que se habla tanto en la política de renovar el swap y a veces yo te diría que hasta hace un tiempo parecía algo automático o algo que se daba con muy poco no muy poco trabajo porque eso es una es una relación bilateral o una relación diplomática pero que hoy en día yo creo que el swap yo no sé qué hará China creo ahí apelo a la opinión de de Joaquín y de ellos porque la verdad es que como se viene tratando a China y también las inversiones y todo lo que lo que viene lo que venimos hablando nos ponen un problema aún más grande bastante más grande en una escala bastante más grande con una potencia mundial Sí claramente a ver China de su diplomacia y de su política exterior cultiva el pueblo chino por historia por su construcción y su formación confuciana digamos siempre han apelado a la paciencia y al tiempo como un gran ordenador de las cosas no no esperemos que que China tome decisiones apresuradas o decisiones irracionales sino que ellos van a evaluar qué es lo mejor en el tiempo qué es lo que creen ellos que es mejor obviamente para la relación con la Argentina y con el resto de los países pero nunca van a tomar decisiones digamos de forma que parece apresurada sino que todo está bien medido todo está estudiado porque en su filosofía el tiempo es un aliado tienen una cosmovisión digamos del tiempo muy diferente a la que tiene Occidente por eso es importante comprender y entender cómo está formado culturalmente no sólo el pueblo chino sino los dirigentes del Partido Comunista Chino quienes llevan adelante este tipo de negociaciones el tiempo es un gran aliado en la forma de pensarse con lo cual el tema del swap me parece a mí que veremos en estos próximos meses cuáles son las posiciones que tome la República Popular China la Argentina el swap es un intercambio de monedas no es ni más ni menos que eso y la Argentina tiene un gran intercambio de monedas con China el swap es importante para las reservas del Banco Central y para generar estabilidad porque claramente si China hoy quisiera cobrar el swap en su totalidad generaría un problema en las cuentas públicas sobre todo del Banco Central con lo cual si este alándisis nosotros lo logramos hacer tan fácil yo creo que la República Popular China y sus dirigentes también lo tienen muy claro y en la política internacional y en la diplomacia china yo no creo que ellos quieran generar un daño saben que esta situación podría generar un daño en la economía del país y me parece que no está en su intención y en su soft power digamos generar o construir un escenario donde puedan generar algún problema en otro país la verdad que esto es una decisión que deberán tomar ellos entiendo yo que la gira de Bondino esta última semana estos últimos días estuvo bien no ha generado grandes novedades pero tampoco le ha traído problemas o sea que visto y considerando lo que hace la canciller que no tenga problemas es algo bueno hace un montón a cada rato nos está trayendo algún tipo de inconveniente y yo creo que es producto de su desconocimiento pensemos que Bondino es una señora que viene de la banca privada no se dedica a las relaciones internacionales ni viene del mundo diplomático y aquel que le arma un poco la agenda y le maneja las relaciones es el ex canciller de Macri Furiel con lo cual ahí tenemos otro jugador por así decirlo otro operador político que está trabajando para este gobierno que lo hace me parece con un poco más de sapiencia que lo que puede hacer la canciller pero bueno la canciller cuando abre la boca la verdad que comete grandes grandes equivocaciones ahora volviendo a a la política internacional y en relación con China y la vinculación con el swap a mí lo del swap no es algo que en lo personal me preocupe porque entiendo que es una decisión que está en manos de China entonces no creo que ellos intenten generar un daño en ese sentido sabiendo las consecuencias que podría traer seguramente tendrán mecanismos como para poder orientar el debate y la discusión con el gobierno argentino ahora lo preocupante es la suspensión o por lo menos el impasse en el que están las centrales hidroeléctricas del sur la CEPERN y la Néstor Kirchner estamos hablando de 5.000 puestos de trabajo en un pico de obra estamos hablando de insertar capacidad instalada en nuestro país tecnología y a su vez ampliar la capacidad energética de nuestro país pensemos que Argentina hoy tiene déficit energético es decir tenemos que importar energía para poder abastecer nuestro mercado de nuestro consumo entiendo que con Vaca Muerta el gasoducto todo eso va camino a mejorar pero hoy por hoy la realidad es esta estas centrales hidroeléctricas además de ser una de las centrales más grandes del continente son centrales hidroeléctricas de energías limpias digamos no son contaminantes son las menos las más limpias de todas las energías que se generan siendo que después viene la energía nuclear pero estamos hablando de obras sumamente importantes que vienen hace muchísimos años dando vuelta en la Argentina que se vienen construyendo ya hace más de 10 años con la gestión de Mauricio Macri también tuvimos inconvenientes por una intención de cambiar la licitación y el contrato que había intentado generar Macri que no lo logró con Alberto se pudo renovar y refinanciar parte de ese proyecto y ahora nuevamente estamos con las obras semiparalizadas sin proyección de qué va a pasar con eso lo mismo con Atucha 3 Atucha 3 es un proyecto que sigue firme sigue en pie pero que bueno que el gobierno ha decidido no darle continuidad Atucha 3 es una nueva central nuclear lo mismo el problema energético de la Argentina y la voluntad de poder ir resolviendo nuestro déficit energético que se vuelve sumamente importante porque eso implica después en el costo de las tarifas en el costo de los productos en el costo de una empresa una pyme que tiene que hacerle frente a los valores y bueno cuando un país tiene soberanía energética independencia energética bueno se le permite el desarrollo mucho más contundentemente con lo cual lo que tenemos también ahí es una posición y yo creo que lo de la central nuclear si infiere los Estados Unidos en su postura de con China este tema no no creo que en los demás pero si creo que con el tema nuclear Estados Unidos tiene una posición muy fuerte y opera para que eso no se desarrolle en la Argentina pensemos que la Argentina es uno de los pocos países del mundo con desarrollo nuclear no deben pasar los 10 con lo cual también es muy importante obviamente la política nuclear empezó de la mano del general y en la presidencia de Perón y ahí es una posición vinculada a la soberanía energética con lo cual hay dos grandes proyectos además del swap que es un tema interesante a ver cómo se resuelve pero insisto está en manos de China y obviamente si Argentina insiste en seguir reconociendo y vinculándose con Taiwán de forma oficial claramente ahí hay un lugar donde China puede ponerse más duro pero después tenemos la suspensión de estos dos proyectos importantísimos Atucha 3 y las centrales siloeléctricas del sur ni hablar de lo que pasó estas últimas semanas sobre la famosa como ellos le dicen la base que había en Neuquén que es un espacio de vista aeroespacial se puede visitar mismo hay videos de gente que ha podido visitarla por dentro conocer recomiendo que vean a un video de Pablo Copari donde él estuvo viviendo en este espacio y demuestra que claramente no hay nada de lo que hicieron hacer creer que es parte de una operación de desprestigio y de deslegitimación de la política que lleva adelante China en el continente y en nuestro país en particular porque al lado en Malarue tenemos una base aeroespacial de la Unión Europea y eso no ha generado ningún problema y está bien que eso no genere ningún problema porque no hay ningún problema en cooperar con la Unión Europea o con la República Popular China o cooperar también con los Estados Unidos la Argentina no tiene que y siempre se ha caracterizado por vincularse y llevarse bien con todos los países con respetar la soberanía y la integridad territorial de cada uno de los países con los que nos vinculamos y no debería moverse ni un centímetro de esa posición Ahí para ir cerrando porque ya estamos en horario y agradecerte Juaco esta comunicación te quería pedir una breve reflexión estamos justo por ahí al corte una reflexión sobre el tema porque estos días también más allá de la vamos a decir la burrada que dijo Mondino también pasó con España también se dijo hoy salieron sobre todo las notas de Milley diciendo y reconociendo que las Islas Malvinas son inglesas o sea sacando un reclamo sobre eso y también con una posición que uno lo ve en las fotos que se saca y hoy veía que hay una foto de Milley abrazando la bandera de Israel y detrás está la bandera de Estados Unidos ¿qué breve reflexión te trae un poco todo esto y este posicionamiento obviamente nuevo que vamos a decirlo es lícito en un gobierno porque cada gobierno puede tomar sus decisiones de política exterior que se ahora será en beneficio será negativo para la gente eso ya es otra cuestión pero ¿qué breve reflexión te trae un poco cómo Milley lleva adelante las políticas exteriores? Primero Fer lo que a mí me parece es que Milley está haciendo algo que es diferente a lo que ha hecho la Argentina históricamente en relaciones internacionales y en el concierto de las naciones Milley toma partidos sobre conflictos internos en otras zonas toma definiciones de conflictos internos de otros países se inmiscuye en la política interior de otros países y la Argentina siempre ha sostenido este principio como una base fundamental de su política exterior es decir nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos y la Argentina no se mete en los problemas internos de otro país sino que cree que ese propio país es el que los va a resolver y es ese propio pueblo el que va a resolver sus propios conflictos en particular yendo caso por caso con lo de España mirá yo mi posición es que el ministro de transporte de España comete un gravísimo error al salir a decir cosas que no corresponden sobre el presidente de la Argentina más allá de la opinión personal que pueda tener cada uno es el presidente de la Argentina y el ministro no puede salir a decir lo que ahora lo que también es cierto y está mal y que yo creo que corresponden unas disculpas ahora lo que sí también está mal es la respuesta y la vemencia con la que responde el gobierno argentino y a su vez está mal los argumentos que utiliza porque yo creo que está bien poder pedir que se retacte o un pedido de disculpas me parece válido lo que no puede salir a acusar a la esposa del presidente español y miscuirse nuevamente en los problemas y la política doméstica de España ahora todo esto creo que se marca en una visita que tiene pensada al presidente para el 18 de mayo para reunirse con la gente de Vox en España que es ese sector más parecido al pensamiento de Millet y xenófobo y con una posición antieuropea también entonces me parece que todo esto va en un marco orientado a esa visita para darle mayor volumen con respecto a Israel bueno eso es muy raro porque ahí sí que no se entiende la postura del presidente a la mañana es judío a la tarde es católico y después no se terminan haciendo de otra religión y eso sí la verdad que llama mucho la atención porque se para en un lugar que no tiene nada que ver no tiene nada que ver a él como representante del Estado argentino él personalmente puede tomar las posiciones que le parezca pero me parece que a veces se olvida que es el presidente de los 45 millones de argentinos y merece el respeto a la bandera entonces andar sacándose fotos con las banderas de otros países abrazando a la bandera tanto de Estados Unidos como de Israel o como cualquier otra bandera me parece porque no tiene que ver con que sea la bandera de Israel o la bandera de Estados Unidos sino que es esa devoción por aquello que no es nacional aquello que no es propio y el ejemplo más claro de su posición antinacional y te diría antisoberana es la posición sobre las Malvinas un tipo que defiende la posición de Thatcher Thatcher es una criminal de guerra no hay que decirlo con todas las letras porque ella dio la orden lo dijo ella misma para el hundimiento de Belgrano que estaba por fuera de las millas donde estaba sucediendo el conflicto bélico de la Argentina contra el Reino Unido y eso se considera un crimen de guerra y él considera a Thatcher una admiradora y después su posición de que las Malvinas le corresponden hoy a los británicos y por ende que Cameron haya viajado a las Malvinas no es una situación que a él lo ponga incómodo me parece que demuestra también esa necesidad a veces de querer ser más papistas que el Papa quieren ser demasiado chupamedias creyendo que esa estrategia le va a traer buenos resultados en términos de relaciones diplomáticas o en términos de relaciones económicas y nosotros creemos todo lo contrario lo que nos va a dar mejores resultados y lo que no va a dar mayor percepción es cuanto más firmes más soberanos y mayor independencia tengamos entonces bueno me parece que ahí hay también lo interesante del proceso político actual para mí es cómo nos ponemos a debatir estos temas porque acá hay una postura muy clara de que cuanto más entregados estemos en términos de soberanía a las grandes potencias mejor nos va a ir y me parece que enfrente tenemos una posición mucho más clara que es que al contrario tenemos que construir nuestra propia soberanía tenemos que construir nuestra propia independencia y en base a eso vamos a tener mayor relacionamiento y mayor respeto en el resto de las naciones del mundo que si vamos al pie como se dice en algunos casos pero bueno hoy y lo último sé que tenemos que ir al corte pero estuve en la entrevista que le hizo la BBC donde es el medio público digamos es como la televisión pública pero del Reino Unido y ahí pudimos ver una periodista repreguntando con total naturalidad y vimos al presidente en su posición más incómoda de los últimos meses para mí que es respondiendo preguntas al aire hablando de macroeconomía cuando le preguntaron el valor del precio del sachet de leche y me parece perdido ante una repregunta una periodista con buenas intenciones seguramente de repreguntar y una periodista del Reino Unido no es una periodista de otro país que podemos decir en su mundo de ideas comunista entonces bueno me parece que ahí hay otro tema que ya el mundo empieza más allá del fenómeno mediático que haya sido y es mi ley porque sin lugar a duda también lo es cuando empieza a mostrar sus ideas y su forma de pensar y cómo eso después lo puede defender empieza a tener complicaciones así que bienvenida a las preguntas bienvenida al periodismo y el periodismo serio bueno estamos ahí para seguir otro programa cuoco agradecerte cuando quieras con nosotros obviamente te esperamos en el piso y bueno nos vemos obligados a ir a un corte y despedirte muy bien muchas gracias un placer nos vemos un saludo a todos los que se han conectado para ver y para para charlar un rato bueno muchísimas gracias juaco les mando un saludo les agradecemos excelente profesional excelente compañero excelente amigo y además una persona que sabe mucho de China vamos un corte en tres en uno y ya volvemos un saludo a la 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 saber y es muy largo lo que podríamos llegar a repreguntar acá hay un tiempo determinado así que bueno nada acá estamos con charo para analizar un poco todo esto que nos dejó no charo y a mí lo que siempre me resulta interesante primero que es una oportunidad para entender cómo se maneja el oriente no y sobre todo un país que tiene esa proyección a 100 años y cuando él hablaba de esa proyección a mí lo que me daba la pauta era lo vuelvo a escuchar a su ley como le digo yo que hoy habló en un foro y en el foro volvió a decir lo mismo que viene repitiendo el guión digamos que viene repitiendo hace bastante que yo creo que en algún momento digo ya eso es como que uno lo deja o sea no lo toma en serio ya porque es como si fuera un chiste eterno tiempo como un loop como un loop todo el tiempo ahora una cosa es ese loop barreta para decirlo de alguna forma sobre sobre bases que no que no existen digamos porque porque nada de lo que de lo que plantea tiene que ver con un con un dato que acompañe ese relato y cómo es la diferencia en un país digamos que viene proyectando así a 100 años volver a hacer la potencia que en algún momento efectivamente fue y me gustaría no lo espero de quien hoy nos gobierna sino lo espero de de otro de otro cuerpo o grupo de dirigentes y dirigentes que lo puedan hacer daría buenísimo fuerte el poder proyectar y tener un proyecto de país que tenga similitudes con este este saber hacer de oriente no ir de a poco con con calma sin tomar decisiones irracionales sin prisa pero sin pausa claro ahí pensaba en eso ahí yo estaba pensando no lo habíamos con juaco me acuerdo que en algún momento de nuestras vidas lo hemos hablado y a mí me llamaba mucho la atención sobre todo porque nosotros teníamos buena relación con con sabino que los chicos tienen una relación también y obviamente a través de ellos generamos un buen vínculo la planificación que tiene china y el gobierno chino establece esa planificación y es increíble cuando te lo cuentan y como te lo comentan conocerlo por ejemplo en la planificación de que a tantos años ellos van a ser una potencia mundial es más ya ya creo que son la primera potencia mundial no sé no quiero decir nada que realmente no 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 esté seguro pero si no están primero están segundos eso seguro pero yo creo que ya son una potencia moda se establecieron como una potencia mundial y es increíble esta cuestión metódica que uno la ve tan lejos digo porque la verdad es que creo que en argentina estamos más acostumbrados a a otro sistema u otra forma que es increíble entender este este método de china decir planificó de acá 100 años digo yo creo que en argentina no si sabemos lo que vamos a hacer mañana ya es un montón imagínense de acá a no sé 10 años que voy a hacer vos sabés charo que vas a hacer de acá 10 años no no lo sé pero sí me gustaría que haya ciertas cuestiones que como las que creíamos que que estaban establecidas que que tienen que seguir de alguna manera siendo así para fijar lo que tiene que ver no sólo con la seguridad jurídica sino también con con una proyección a corto mediano y largo plazo o sea así si nosotros venimos de distinto de un vaivén de un de un lado para el otro con la famosa grieta donde donde el que viene quiere borrar todo lo que hizo el anterior porque porque fue todo malo y así sucesivamente y jamás vamos a lograr tener una proyección o por lo menos tener no sé 10 cosas un hijas que sepamos que eso es así y que no se toca y que ningún gobierno de cualquier signo político lo tiene que modificar sería genial para mí pero bueno lo veo lejos como decimos tener algunas máximas podríamos decirle tener algunas cuestiones porque yo creo que es un poco lo que había lo que venimos hablando con con diana sobre todo en la columna que es esta cuestión de que había banderas o creíamos haber ganado ciertas batallas culturales desde lo cultural desde lo identitario que hoy en día yo creo que se vieron un poco corridas y en disputa sobre todo digo rápidamente hablando la bandera de los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos de los compañeros que perdieron la vida o entregaron la vida en realidad en pos de un ideal en los años 70 puedo hablar de un montón de banderas y cosas que nosotros queríamos de la justicia social por ejemplo es algo que hoy en día se está en bastardeo y tan atacado por 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 el presidente y vamos a a reiterar como le decís su ley que son banderas que hoy en día se ven en en disputa y en tensión y yo creo que eso también es la parte de una cosa que nosotros creíamos culturalmente o personalmente ya como habladas y elaboradas y hoy en día la vemos en disputa si yo renombraría por ahí digamos porque han logrado que determinadas palabras o determinados conceptos formen parte de ser una sean como una mala palabra más allá de dar esa esa batalla en cuanto a la construcción del sentido digo el otro día se le hizo una entrevista a martín menem en la cual él planteó que la batalla cultural que está llevando adelante su ley necesita un mínimo de ocho años entonces está viendo una una cuestión de construcción del sentido donde todo lo que que yo lo trataría de profundizar un poco más cuando estamos hablando de justicia social estamos hablando de un proyecto de un proyecto de país que plantea la redistribución de la riqueza donde haya mayor igualdad donde justamente no no se te suba todo lo que vos tenés que pagar todos los días pero tu salario que de igual donde se cumpla la constitución que nuestra constitución en su artículo 14 bis habla de la cuestión de de repartir las ganancias con con los trabajadores y trabajadoras entonces hay un montón de cuestiones que están en nuestras en nuestras leyes vigentes que lo único que se pretende es que se cumplan sin embargo digo lo utilizan un montón de 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 palabras que tienen un significado importante ahora ahora es la justicia social en la época del del macrismo era ser los defensores de la de la república no bueno que entendíamos por república en aquel momento entendían por lo menos yo entender por república un un país donde se donde se respete la división de poderes sin embargo los mismos defensores de la república nombraron jueces por un decreto de necesidad urgencia es como todo el tiempo estar en el país de del revés de mariana world yo me siento así todo el día de hoy en 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 la vamos a ver cómo es el reino del revés estamos viendo ahí una de las cosas que que me quedaban y que y que yo obviamente por mi entidad política me dejó pensando mucho es en este tema de que nos comentó juaco de confucio que decía entre el tiempo y las cuestiones eligían el tiempo a mí me quedó una frase que es fantástica digo desde sobre todo china pero me remonto a una frase muy clara del peronismo en una época muy difícil del país que era entre el tiempo y la sangre me quedó con el tiempo en esa época de perón y esta maldita costumbre que tenemos los peronistas de empezar a peronizar todo a peronizar el mundo y a todos pero me llevó un poco a eso y me llevó a una mirada que es una mirada totalmente estratégica que hoy en día si vos lo pensás decir no es estratégico pelearse con china claramente no es estratégico pelearse con brasil claramente parece ya una cuestión de un sesgo ideológico y de un odio ideológico que te lleva a no priorizar los intereses de tu país que te lleva a poner tus intereses personales y tus sesgos personales por sobre los los intereses del país y a mí esto me parece muy clave porque china lo que decía joaquín vamos a ver qué pasa en los próximos meses pero joaquín decía no creo que china haga nada que perjudique a la sociedad argentina pero porque también es perjudicar a la sociedad china en algún punto romper vínculos con un país tiene una cuestión tan profunda que sería un proceso que no tiene que ser de cuatro años probablemente mi ley esté los años que esté y china va a seguir va a seguir en su camino pero creo que esta cuestión es algo que a mí me queda de este último de este último diálogo que tuvimos con joaquín de decir interponer los intereses de la sociedad por sobre los sesgos y las cuestiones ideológicas personales lo veo entiendo que es lo que debería suceder o es el deber ser lo veo difícil porque por muchas de las cuestiones que ha mostrado tanto acá en el país como cada vez que va afuera digamos es como el su ley world world tour es ir a a quedar bien digamos con con otros países y en ningún momento hay una no siento que haya amor por el país que representa porque me parece que nunca lo lo respetó esperemos que eso cambie y ojalá así sea pero lo veo difícil no lo vemos no lo vemos bueno hemos tenido otro programa otro lunes hemos disfrutado de una grata compañía y esperando obviamente que que Charo puedas retornar al piso y estar acá con con nosotros así que bueno nada cerrar esta conversación totalmente riquísima toda esta esta que que Joaquín nos nos ha compartido procesarlo y probablemente el lunes que viene trabajarlo un poco con con Diana no si claro a profundizar un poco más eso también hay cosas que estamos preparando también para el próximo podcast que no lo vamos a adelantar ni lo vamos a espolear así que esperemos que el lunes que viene también nos acompañen ya se empezó a escribir el podcast si si lo sé así que bueno agradecerle de nuevo al Chino Román que nos acompañó y está acá operando en este programa a Charo pronta recuperación y esperemos obviamente que este país tome un rumbo más próspero que el que está tomando hoy en día y esperemos bueno nada que la gente esté empiece a estar un poco mejor o pueda estar un poco mejor en este proceso que es tan duro y que obviamente bueno nada mi ley no la complica así que bueno agradecerles a todos mandarles un saludo muy grande que tengan una buena semana o lo mejor que se pueda y los esperamos el lunes que viene en 3 en 1 Somos ciudadanos del mundo pero sin movernos de casa jugamos solitarios por puntos y navegamos sin historial tenemos sexo en varios idiomas nos reímos con caracteres conversamos siempre a distancia y nos enamoramos de una luz tenemos casi un tera de fotos que cuando nos juntamos que cuando nos juntamos a verla estamos cada día más solos mostrando una comida cualquiera tenemos un castillo en la nube y todas las visitas contadas pero la realidad nos sacude con el olor a tierra mojada somos las mascotas virtuales de los dueños de la pantalla nos conocen más que nadie nos vamos a tener que matar cuando el mundo haga crack como un viejo turrón y se caiga el cartón pintado no te olvides de mí que me acuerdas